9 con 54 minutos, tenemos información en vivo desde Arequipa. Nos comunicamos inmediatamente con nuestro corresponsal en Arequipa. Adelante compañero, lo escuchamos. Hola Mávila, Fernando, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia a nivel nacional que están escuchando RPP. Así es, nosotros nos ubicamos aquí en la avenida Daniel Alcides Carrión, frente a la morgue central de Arequipa, hasta donde han llegado familiares de los 27 mineros fallecidos en el conde suyos. En instantes, nada más en algunos minutos, deben estar llegando ya los cuerpos recuperados, según ha informado la fiscalía, de los 27 fallecidos. Y hay diversos casos, uno de ellos, por supuesto, los que nos va a comentar el señor Víctor, quien es hermano del señor Apolinar Flores, que lamentablemente también ha fallecido en el lugar y en el sector, porque ellos quieren pedir justicia y que se investigue todo esto. Don Víctor, ¿cómo está? Buenos días. Lo escuchamos, lo escuchan a nivel nacional. ¿Se ha comunicado con ustedes ya la empresa minera, Yanaki Gua? Muy buenos días. ¿No sabe qué? Ahorita, por lo pronto todavía, no nos hemos comunicado con el administrador, no hemos tenido ninguna conversación, nada. Entonces, eso también un poquito que nos lamenta, ¿no? Porque yo creo que ya debía ser la comunicación inmediata, ¿no? Entonces, qué lamentable, también no nos dijo nada todavía ahorita. Nosotros solamente también nos hemos enterado de un paisano que también está trabajando por allá por la mina, ¿no? ¿Él cuántos niños deja en la orfandad? En la orfandad deja ahorita tres hijos, ¿no? Es un lamentable, qué pena de que también ha perdido hace poco tiempo a su madre y ahora pierde a su padre. ¿Cuántos años tienen los niños? Ya el mayor tiene 17 y es dos menores. Menos, no, el menor, el menor, el último, todavía es un niño especial. Tiene seis años y todavía no puede ni caminar. Es un niño especial, como le digo, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? En este momento lo están escuchando las diferentes autoridades a nivel nacional. Bueno, yo pediría al ministro de Energía y Minas, a todos los que les corresponde, que se haga justicia, que se haga una investigación, ¿no? Porque yo pienso que este es ya una negligencia de la empresa, porque no es una negligencia de un trabajador, ¿no? Como sabemos que ha sido un incendio, un cortocircuito, creo, ¿no? Entonces, eso es lo que se maneja, pero realmente no sabemos qué es lo que ha pasado. Pero, ¿la empresa al momento les ha dicho algo o no les ha dicho absolutamente nada? No, solamente el administrador dijo, asociado por un cortocircuito, es el único que nos dijo, ¿no? Y más, no hemos conversado todavía nada. ¿Se va a hacer cargo de todos los gastos del sepelio? Como le digo, no hemos conversado, pero yo pienso que tiene que hacerse cargo, ¿no? Tiene que hacerse porque los trabajadores han trabajado para la empresa, ¿no? Porque yo sé que les paga un mínimo suelito, pero yo responsabilizo a la empresa que tiene que correr con todos los gastos, ¿no? Bien, don Víctor, muchas gracias por estar en RPP. De igual manera, muchas gracias, Nación, por la entrevista, gracias. Muy bien, gracias a don Víctor Flores, hermano del señor Apolinar, uno de las 27 personas, Mávila, Fernando, que han fallecido en este accidente dentro de la minera en Yanakihuacón de suyos. Historias, historias tremendas de dolor que, bueno, tienen que encontrar en algún momento. Primero la verdad y después el soporte. De nuevo, nuestras condolencias a las 27 familias y muchísimas gracias, Jean-Pierre, por el trabajo que estás haciendo. Nuestro conductor de RPP en Arequipa, trayéndonos toda la información sobre esta tragedia que han lutado, repetimos, a 27 familias a causa de lo ocurrido en esta mina.